tengo un nuevo unboxing para compartir con ustedes estoy muy ansioso por contarles que hay dentro de esta caja así que nos vamos al escritorio y ya les cuento y entonces acá llegó este producto de la marca Woven que tengo muchas ganas de abrir y compartir con ustedes tiene esta cajita hermosa que tiene incluso hasta imán para abrirla miren lo que es es una preciosura esto es lo que tiene dentro que es una lapicera linterna una pen light que pueden ver acá es muy 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 bonita viene en azul y en negro a mí me han enviado esta de color azul ya les voy a mostrar cómo funciona pero bueno quiero mostrarles primero lo que viene dentro de la caja que es por un lado la lapicera también viene en esta cajita repuestos para que podamos tener si no me equivoco cuatro repuestos a ver a ver ya saben que estas cosas me ponen muy nervioso porque a mí los unboxing me gustan mucho acá tenemos entonces cuatro repuestos y también dos puntas para cambiar ahora se los voy a mostrar bien también tenemos en esta cajita web hay que nervioso me ponen estas cosas tenemos en esta cajita el cable para calcar de cargar y acá tenemos el manual de instrucciones y todas estas cosas tan importantes como les decía el cable para cargarlo enchufado a la corriente enchufado al ordenador a cualquier cosa con la que puedan cargar el usb que tiene este tipo de terminal el certificado de producto uoven y la garantía 4 repuestos con tinta dos puntas para cambiar que ahora vamos a hablar de ellas que vienen con estas dos más que van a ver acá y el manual de instrucciones que esto es muy importante porque si no no sabemos cómo funciona que viene en inglés alemán chino japonés y coreano no lo tenemos en español pero yo se los voy a explicar en español así que si tienen alguien que les interesa este tipo de producto le pueden recomendar este vídeo y recuerden que en este vértice siempre tienen mi lista de gadgets reseñas y reviews de productos completamente en español así que pueden consultar les voy a contar que como pueden ver tiene un lateral plano y el otro un poco más redondeado la verdad es que es súper cómoda para escribir quizás no para lo cotidiano pero sí para un uso no continuo no esta lapicera fue preparada para ir a la montaña para acompañarnos en excursiones para técnicos para gente que está en diferentes trabajos y necesita tomar nota no y la verdad es que para eso funciona funciona muy bien así que vamos a probarla para activar nuestra punta lo que vamos a hacer es tirar de estos laterales hacia afuera ven que hace un clic y vamos a girar para poder acceder a la punta de tinta vamos a volver a retraer y entonces ahora ya está lista para escribir y vamos a ver a ver qué tan bien escribe perfecto me gusta mucho el trazo super fluido como un boli común la verdad es que esa función la cumple muy bien pero recuerden que esto lo que tiene de particular es que tiene una linterna acá que es lo que lo hace súper práctico a la hora de poder escribir de noche bueno ahí la tengo en azul ya les voy a contar sobre esto vamos a cambiarla a blanca y 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 voy a sacarle esta etiqueta para ver en condiciones el diseño que tiene está este boli woven que bonito qué bonito que es y vamos a volver a meter esta parte para adentro para contarles que tiene varias puntas que son intercambiables entonces vamos a quitar esta que está lo que nos permite es manejar una tableta o en mi caso vamos a ver cómo podemos manejar el móvil vamos a probar cómo funciona el lápiz además de esta punta tenemos otras y se pueden cambiar tan fácilmente como girar así y le podemos poner esta punta que esta punta la podemos usar para si pintamos con tinta pero bueno he visto algunos vídeos de la marca buben partiendo un coco con esta punta que es bastante filosa y si no también tenemos esta otra punta que es una punta de circonio con la que podemos hasta cortar un vidrio y romper un vídeo si traje el centímetro es porque vamos a medir y nuestra móvil mide exactamente 14 centímetros y si la abrimos hoy siempre y si la abrimos mide exactamente 14 centímetros y 15 centímetros y se las voy a comparar con otras con otros bolis que tengo aquí en casa para que vean más o menos la diferencia que hay con marcadores con fibras con bolis para que vean un poco les voy a poner una tijera para que vean un poco las diferencias de tamaño a ver qué sugerencia les da toda esta información acerca de lo que lo que tenemos entre manos es importante que sepan que tenemos varias luces led que podemos acceder al giro de esta linterna con esta ranura que ven aquí con la uña hacemos este movimiento y entonces tenemos un giro súper interesante en la publicidad en poco la tenemos ahí otras cuestiones a tener en cuenta esta luz azul y roja tiene 10 lumens y solamente alumbra a un metro en cambio esta luz blanca que es la más suave tiene tres lúmenes dura 15 horas y alumbra casi casi 8 metros esta luz que es la media tiene 30 lúmenes alumbra un poco más de 8 metros y dura entre dos horas y dos horas y media la batería entre dos horas y dos horas y media la batería con esta luz y si ya nos vamos a la más fuerte nos estaría durando la batería una hora hora 45 y alumbra un poco más de 8 metros también y algo que me gusta mucho acerca de esta lapicera es que tiene un imán que permite ajustarla a las superficies y entonces la podemos poner en distintas situaciones y obviamente abrir la linterna y entonces por ejemplo trabajar en un coche para poder iluminar el motor este o en un cajón de la casa poder iluminar o en una cocina y hasta aquí entonces la reseña de esta lapicera de esta pen light espectacular que me encantó y que voy a empezar a usar ahora que ya se puede salir a la montaña tengo novedades voy a estar haciendo cositas nuevas espero que muy pronto pueda contarles acerca de una nueva aventura que estoy planeando y que se viene en este canal de youtube porque voy a empezar a preparar el viajecito de una manera diferente así que se vienen cositas muy lindas por delante y quiero compartirlas con todos ustedes así que los veo por acá como siempre recuerden recuerden qué el presente es lo más lindo que tenemos vivámoslo con alegría porque este minuto que estamos viviendo este segundo que estamos viviendo es irrepetible yo como siempre les dejo este vídeo que tenemos acá y este otro que tenemos acá y nos vemos la próxima es un gusto que me hayan acompañado hasta este final del vídeo